Rovante y Stylindamon es la monarquía Más de Bobo Gácer El Flexi Diga Fusión Jaja Más de la vida Más de la vida El planeta quiero Mi volumen Y el destino Te quiero Baby Te quiero Más de la vida Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, y es que te quiero un poco, baby, te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Es un disparo que se Watching a la Winter Mis canciones han podido pasarte, a tu vida no puedo regalarme, es que tú me enamoraste. Es que tú me歌é, es que tú me elegí, eres elrocero que guía mi vida, si no te tengo explicación, si existe un verodía, si es cuenta, baby, te portcaría. Y tu inspiración existiría, itá perdía. Baby, te quiero un poco, baby, te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, que te quiero un poco, baby, te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, que se me hace soñar, que a las estrellas llega. Con todo lo pensado, baby, tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no te sigo, baby, tú no te imaginas, la falta que me da loco, cuando no te tengo feita, me muero por llamarte. Baby, te quiero un poco, baby, te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz, que te quiero un poco, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!